Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo de Yerosoliga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa serenata que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Lalita, esta hermosa serenata es mucho cariño, parte de tu hija y de tu nieta Hoy 18 de marzo, disfruta la canción de Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por el cielo de mi santo, venimos a cantar ¡Que viva esta hermosa serenata, ven y que ven y que vas a dar! ¡Venimos todos por vuestros, mi placer a felicitar! ¡Que viva la fiesta de Dios! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Quién digo yo? Algún caballero o alguna amada ¿Laura? ¿Dónde está Laura? ¿Dónde está Laura? Laura no va a ser ¿Dónde está? Laura ¿Dónde está? Abuelita Le amo mucho mi corazón, le agradezco a Dios que todavía estés con nosotros te bendigo te agradezco todo de verdad lo que haces día a día con nosotros de alguna u otra manera siempre estás colaborando entonces te pido a Dios que te dé mucha salud que te dé todas las bendiciones maravillosas del mundo porque te las mereces y te amo con toda mi alma ahorita ¡Bravo! ¡Cante, cante! ¿Alguien más de pronto que le quiera regalar unas palabritas? ¡De pronto la hija! ¡Vamos a luchar! Es que me pasa lo mismo que en el sonde yo también soy sentimental pero de verdad a mi gracia no tengo como agradecerte a todos los que están acá no tengo como agradecerte a Dios y a las hijas no tengo como agradecerte a Dios todo lo que nos ha dado de verdad todos los que están acá han aportado años a nuestras vidas han sido personas lindas en momentos muy difíciles ¿verdad? ¿verdad? de privilegio de verdad todos ustedes han saludado esa voz de aliento ese acorde para poder nosotros le nos duela muy duro pero de verdad mil gracias les bendecimos les bendecimos les damos gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones en diferentes maneras que no nos ha dado mil gracias gracias agradezco la vida de las niñas porque sin ellas ya seguíamos contando otras turistas agradezco la vida de mis hijas porque de verdad son hombres tan lápidos de nuestras vidas y agradezco la vida del hombre porque cada día salga más fuerzas la molesto mucho porque de verdad es una mujer es forzada y valiente y puede dar un poco más porque no la quiero ver caer y derrotar porque las voluntarias no tenemos nada que hacer pero gracias a todos a todos a Marta a Gustavo a Jaime que esta amenaza que nos han dado a una todos ahorita sabemos que de verdad todos son importantes entonces empresarial y siempre hizo rey en los años 24 por eso no estaba pa para que no se nos caminan ahí pero de verdad mil gracias mil gracias a los pobres y a todos y nos perdonan nos apoyamos todos en los años que nos acuerdan y nos ayudan a los nuevos y nos ayudan a acabar ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 incluyendo shows de coreografías o nuestro nuevo show Fiesta Mexicana donde vivirás un espectáculo de baile fuegos artificiales sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular pregunta por nuestro grupo Primera Clase y recuerda todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H Subtitulado por Marie Arias